Claro que sí compañeros, muy buenas tardes, ya lista con la información del pronóstico del tiempo, ya salió el sol, la temperatura continúa recuperándose, al momento marca los 21 grados centígrados, estamos entre los 21 y los 22 grados centígrados, el viento es proveniente del noreste, no 5 kilómetros por hora, la humedad se mantiene media en el 60% y la presión marcando hasta los 1020 milibares. Para el día de hoy se esperan excelentes condiciones, así que aproveche el día para que realice todas sus actividades y alcanzaremos entre los 22 y hasta los 23 grados centígrados pudiéramos alcanzar el día de hoy. Hay que tomar en cuenta que ya para mañana cambian completamente las condiciones y esto es debido a que tendremos la llegada de un nuevo frente frío que ingresará a nuestro país, lo cual provocará estos cambios tan radicales de temperaturas y también la probabilidad de lluvia durante todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo con la probabilidad de lluvia mínimas entre los 22 grados. Los 12 y los 13 grados centígrados con máximas entre los 16 y hasta los 18 grados centígrados, espera que a partir de lunes iniciando nuestra semana laboral con un cielo todavía muy nublado, pero sin embargo ya la probabilidad de lluvia no estará presente. En la imagen de satélite le presento lo que sucede en nuestro país, tenemos el frente frío número 41 de la temporada que se extiende sobre la costa este de los Estados Unidos, cruza por el Golfo de México y se interna en nuestro país sobre Tabasco. Y Veracruz, este frente frío se ha reforzado debido a una masa de aire frío provocando nubosidad durante toda, para toda esta región y lluvias muy fuertes para gran parte de nuestro territorio mexicano. Mientras tanto, para el resto de la República, qué condiciones esperan para el día de hoy, la probabilidad de lluvia se hace presente sobre Guadalajara en 25, Acapulco también con probabilidad de lluvia en 33, Veracruz medio nublado y Cancún con excelentes condiciones alcanzando hasta los 29 grados centígrados. La salida, la Ciudad de México también con probabilidad de lluvia en 20 grados centígrados y el día de hoy la salida del sol la tuvimos a las 6 de la mañana con 53 minutos, su puesta será a las 18 horas con 48 minutos, lo que nos dará un total de horas luz de 11 horas con 55 minutos. Y la siguiente fase lunar dará inicio precisamente este 13 de marzo a las 11 horas con 48 minutos a cuarto menguante también, les recuerdo que este viernes 20 de marzo a las 16 horas con 45 minutos será el equinoxio de primavera. Hasta aquí con los detalles, más adelante más información.